¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. María Becerra no solo simula una pelea con sus bailarines en sus conciertos, sino que también está practicando King Boxing, por lo que en una entrevista con Grego, el conductor le pidió a la cantante que le mostrara sus mejores golpes. Por eso hoy te presentamos, María Becerra se pelea con actor argentino en una entrevista. María Becerra estuvo platicando con Grego para en un momento hablar de los deportes y de cómo mantenerse en forma ha sido todo un reto para ella, debido a que odia hacer cardio. Yo odio el cardio, lo tengo que hacer para mantenerme en forma, pero lo odio, lo odio completamente. Y ahora mismo estoy haciendo King Boxing y entreno, o sea, levantamiento de pesas, reveló María. Yo odio el cardio, bueno, lo tengo que hacer para mantenerme ahí en forma, pero lo odio, lo odio completamente. A lo que el argentino confesó que dentro de algunos meses tendrá una pelea, por lo que le pidió que le diera un golpe. Tírate una patada, dice Grego, a lo que María responde con un obvio. Pero cuando el actor le pide que sea él, la cantante se niega, expresando no al aire. Tírate una patada. Obvio. A ver. A ver. Pégamela acá, yo veo que se pegan acá. ¿Me va a doler, Hugo? No, no, al aire. Sin embargo, el argentino le dice que tenga confianza. No, pégame. Un buen clip. Comenta Grego a lo que María le pregunta. No, estás loco. Por lo que el conductor le recuerda que está preparándose para una pelea. Pégame una patada. Me voy a... A piña a fin de año. Me pongo firme. Dale, boluda. Estoy entrenando para que me peguen. Pégame, es un buen clip. No, estás loco. Pégame una patada. Pégame una piña a fin de año. No, fuerte. No, despacio, Marco. No, tirala fuerte. Me va a doler mucho, Hugo. No, estás loco. No, ¿qué? Me pongo firme. Dale, boluda. Estoy entrenando para que me peguen. Destaca Grego para luego preguntarle al intérprete de Corazón Vacío cuánto tiempo lleva entrenando. Kingboxing, un mes. Pero taekwondo, hice dos años. Declara María. Por lo que Grego le vuelva a pedir que le pegue. Métele fuerte. Si no le haces fuerte, es que no me querés. Kingboxing, un mes. Ah, bueno. Hola, lo dijiste. Bueno, pero tengo taekwondo, hice dos años. Dale, dale, metele. No, metele, metele. Fuerte, eh. Si no, la hace... Bromeó el conductor y después de animarla por algunos minutos, María se atreve a darle un par de patadas. Ay, la c*** de tu madre, María. Expresa Grego aclarándole que en realidad estaba bromeando y que no lo había lastimado, pero que estaba sorprendido ante las habilidades de la cantante. Estoy jodiendo. Debo decir que me dolió la patada. Bien, tenés técnica. Me pego lindo. Comenta el argentino. ¡Ah, la concha de tu madre, María! No, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Che, boluda, tenés técnica, todo. Hugo, me pego lindo, eh. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.